El gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa presentó a Oscar Juárez Davies, nuevo subsecretario de finanzas, quien llega en lugar de Adalberto Tomás Villagómez Mendoza, quien ahora se era secretario técnico de la misma dependencia estatal. Nos da mucho gusto el que se incorpore por aquí el doctor Oscar Juárez Davies. Se trata de fortalecer al equipo, se trata de darle mayor consistencia. La encomienda del doctor Oscar Juárez es obviamente asumir las responsabilidades de la subsecretaría. Vallejo Figueroa añadió que con esta llegada la subsecretaría auxiliará a transparentar los recursos federales que lleguen al territorio estatal. Ahí el objetivo es transparentar absolutamente todos los recursos, que el gasto federal que llegue a cuentas específicas para que no se utilice para ningún otro concepto. Oscar Juárez Davies dijo su responsabilidad será sanar las finanzas públicas. Un equipo de trabajo, un profesional que ha venido desempeñando un saneamiento permanente de las finanzas públicas. Nos sumaremos a este gran esfuerzo que se ha hecho encabezado por el señor gobernador y a través de la Secretaría de Finanzas. La encargada de darle la bienvenida fue la secretaria de Finanzas y Administración, Marcela Figueroa Aguilar, quien le dio parte del currículum de Juárez Davies. Ha venido desempeñando algunos cargos como ha sido director general de programación, organización y presupuesto en la Procuraduría Federal del Consumidor, coordinador de asesores de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional en la Procuraduría General de la República. Además de su carrera como funcionario público, Juárez Davies cuenta con un doctorado y maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, así como una licenciatura en Economía por la UNAM. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.